Hola amigos, estamos en un nuevo encuentro de Yo me quedo bailando en casa. Y para hoy tenemos un ritmo muy contagiante que es del Caribe y me refiero al Calypso. Vamos a interpretar el tema denominado Jumping in the Line por Harry Belafonte. Así que espero que se unan, que pongan mucho ánimo, que se muevan y me acompañen. Jumping in the Line Jumping in the Line Σ grope en the Line, agarquivario imlec Reservaso Okey, I believe drop in the Line, agarquivario imlec Reservaso Okey, I believe you drop in the Line Enjoy click share the line dry fire in theME Work, Workdie and Work Bill ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sigan bailando! ¡Pónganle mucho ánimo a todo lo que estén haciendo! ¡Y quédense en casa! ¡No olviden enviarme sus fotos o videos! ¡Chau!